Hola, mi nombre es Daniela Vidaurreta y les doy la bienvenida al videísto del día de hoy en el cual vamos a empezar a ver tejido nervioso. Vamos a ver las generalidades del mismo y la división anatomofuncional. Los objetivos de la clase de hoy son los siguientes. Conocer la organización del sistema nervioso y sus funciones generales, comprender la histología del tejido nervioso y a modo de introducción vamos a mencionar los preparados que vamos a ver a lo largo de la cursada. Bueno, empezamos. Sistema nervioso, ¿qué es? ¿Cómo está formado? ¿Cuáles son sus funciones? Hay un montón de definiciones del sistema nervioso, entonces para hacerlo un poco más ameno, yo les voy a presentar tres de ellas. La primera es la que abarca a todo sistema como un conjunto de órganos que de manera coordinada llevan a cabo diferentes funciones. Otra de las definiciones es el famoso es lo que hay, el sistema nervioso nos hace ser lo que somos, cómo pensamos, nuestra inteligencia, cómo nos relacionamos con los demás y es aquel que nos permite interaccionar con el medioambiente y adaptarnos al mismo. ¿Y cómo funciona todo esto? Lo podemos explicar mediante el siguiente diagrama, en el cual tenemos información que vamos a percibir nosotros del ambiente. La misma va a ser llevada al sistema nervioso central y a través de su procesamiento se va a llevar a cabo una acción. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos en un día muy caluroso y tenemos cel. Esa información va a viajar al sistema nervioso central para ser procesada y mediante el mismo procesamiento se va a llevar a cabo una respuesta a una acción que va a ser servirme un vaso de agua y tomármelo. El sistema nervioso es uno solo, pero es un mundo que se va complejizando cada vez más. Entonces, para facilitarnos la vida a todos, por lo menos en sus estudios más básicos, crearon una división anatomofuncional. La parte anatómica va a estar dividida en central y periférica. En lo que es central es aquello que se encuentra en el eje medio o central del cuerpo y que está cubierto por hueso y por unas capas de tejido conectivo que se llaman meninges. Los órganos entonces van a ser el encéfalo, que está cubierto por el cráneo, y la médula espinal cubierta por el canal vertebral. Ambos cubiertos por sus respectivas meninges. Todo lo que se encuentra fuera de lo que es hueso y meninges es periférico. Y los órganos son los nervios y gácidos. La parte funcional también va a tener dos divisiones. Una porción somática, que es la que se encarga de controlar las funciones que están bajo el control voluntario consciente. Y la parte autónoma o visceral también, que es la encargada de controlar y regular el medio interno del organismo. Es la que le da la inervación motora involuntaria al músculo guiso, al sistema cardionectorio y a las glándulas. Y también es la que da la inervación sensitiva que viene desde las vísceras, como ser el dolor y los reflejos involuntarios. A su vez, el autónomo va a tener tres divisiones más. El simpático, que es lo que se conoce como el sistema de estrés o huida. El típico ejemplo que les van a dar es el de estar caminando por el medio de la calle y de la nada te encontrás con un león. ¿Qué haces? Salís corriendo. El parasimpático, en contraposición, es el típico estado en el que uno se encuentra después de una gran comida. Y por último, la parte entérica del autónomo, que es lo que se conoce como el cerebro del intestino. Que se encuentra formado por ganglios y plexos interconectados que se localizan dentro de las paredes del tubo digestivo. Yendo más a lo nuestro, vamos a empezar a hablar ahora del tejido nervioso, que es el cuarto tejido básico formado por unas células que son las neuronas y células de la glía. La célula principal del tejido nervioso es la neurona, que es la unidad estructural básica y funcional del sistema y tejido nervioso. Es una célula especializada en recibir información, generar y transmitir impulsos eléctricos e influir en otras neuronas y o tejidos efectores. Aquí vamos a introducirla meramente ya que hay otros videos donde se la va a estudiar en detalle. Yo ahora les voy a mencionar los componentes de la misma. Vamos a tener el soma, que es lo que es el centro integrador de la información, que va a venir de unas prolongaciones llamadas dendritas. Vamos a tener otra prolongación neuronal, que es el axón, encargado de transmitir la información. Y en este esquema puntual vamos a ver esta estructura que está marcada aquí, que es la vaina de mielina, compuesta por lípidos, cuya función es acelerar el paso de la información, hacer que viaje de manera mucho más rápida. Pero las neuronas no es que están aisladas de otras células o de otras neuronas. Es toda una red conectada que nos lleva al otro componente importante de las neuronas, que son las sinapsis. ¿Y qué son entonces las sinapsis? Uniones especializadas entre neuronas que permiten el paso o el flujo de la información. Vamos a tener dos clasificaciones. Desde el punto de vista morfológico, aquellas que se conectan entre las distintas partes de la neurona. Axón-dendrita, axón-soma, axón-axón y según el mecanismo de conducción, que es la clasificación más importante, vamos a tener a las sinapsis químicas, mediante la cual el impulso se logra por una sustancia química, que es un neurotransmisor, que va desde una neurona presináptica a una posináptica y el pasaje se da mediante la hendidura sináptica. Un ejemplo de esta sinapsis química la vamos a tener en las células fotorreceptoras de la retina. Y la sinapsis eléctrica es aquella por la cual se da el pasaje bidireccional de iones, mediante uniones hendiduras. Estos tipos de sinapsis las vamos a encontrar en el músculo cardíaco. Y las otras células del tejido nervioso que tenemos son las células de la retina. Acá nos vamos a detener meramente a presentarlas porque como ya les mencioné anteriormente, hay un video donde se las va a estudiar en detalle. Aquí tenemos dos imágenes que son de médula espinal, esta a poco aumento y acá otra distinta a más aumento, donde podemos ver las características histológicas de una parte de la neurona que es el soma neuronal. Esto que se está marcando es el soma, no es la neurona entera. Vamos a ver la porción citoplasmática, el soma, que es muy vasófila, con estos grumos más vasófilos aún que se pueden visualizar, que corresponden a los corpúsculos de Nisul, que no son otra cosa que polirribosomas libres. Vamos a tener el núcleo bien grande, cromatina laxa, núcleo evidente, debido al anabolismo proteico que tiene la neurona. Es la típica célula productora de proteínas. Vamos a visualizar también otras células que no podemos decir a ciencia exacta cuáles son tenidas con la técnica de hematoxilina y osina, pero debido a la cercanía de la neurona podemos inferir que se tratan de células de la glía. Y también vamos a mencionar ahora otro concepto importante. Como ya sabemos, todos los tejidos básicos tienen una proteína específica que los caracteriza. Entonces el tejido nervioso no se va a quedar atrás. Mediante una técnica de inmunohistoquímica vamos a tener presencia de neurofilamentos, que son los componentes proteicos del tejido nervioso. Vamos a hablar ahora de la organización histológica, que se divide en sustancia gris y sustancia blanca. Si bien esta es una clasificación anatómica, también la usamos en histología. La sustancia gris va a estar formada por somas, las prolongaciones neuronales, que son las dendritas y los axones, las células de la glía, sinapsis y vasos sanguíneos. El componente principal, lo que me determina que es la sustancia gris y estal, son los somas neuronales. Porque acá en contraposición tenemos a la sustancia blanca, que tiene muchos de los mismos componentes. Pero se caracteriza por no tener somas neuronales y presentar los axones, las células de la glía, la sinapsis y también vasos sanguíneos. Lo que también ahora nos trae a un concepto importante, que es el de neuropilo. El neuropilo es todo este tramo, este mar acidófilo que vemos en esta imagen, por ejemplo, que corresponde a las prolongaciones neuronales, dendritas y axones. Al ser este un video de introducción, vamos a detenernos a simplemente presentar los preparados que vamos a ver en tejido nervioso. Yo se los dividí acá en el sistema nervioso central, donde vamos a ver cerebelo y médula espinal. Y en el sistema nervioso periférico vamos a ver los nervios y los gánclos. Para ir finalizando, les voy a presentar algunas de las tinciones especiales que se usan en tejido nervioso, porque afortunadamente no es todo H&E en la vida. Vamos a empezar con las técnicas de impregnación argéntica. Aquí tenemos una imagen de un preparado de cerebro tenido con el método de Golgi, en el cual se va a ver impregnación negra del soma con todas sus prolongaciones. Las dendritas, las espinas, dendríticas, axones, y también vamos a poder ver algunas células de la glía y algunos vasos sanguíneos. Lo interesante de esta técnica es que no todas las células se impregnan. Solamente entre un 5 y 20% de neuronas y glías son las que se van a tener. En cuanto a lo que es la técnica de Cajal, acá tenemos una imagen de cerebelo a poco aumento, donde se ven las distintas capas de la corteza, y lo que se va a poner en evidencia son las neurofibrillas del soma, dendritas y axones. Esta técnica se utiliza para poder visualizar bien lo que es el neuropilo. El soma se va a teñir de color marrón y el núcleo vamos a ver que es una tinción bastante pálida. Aquí tenemos una imagen a gran aumento de médula espinal, tenida con la técnica de Nisul, que nos da detalles citológicos y citoarquitectónicos. Va a teñir somas neuronales con un color bien azul o violeta y también nos va a detallar los corpúsculos de Nisul, que como mencionamos anteriormente, son grupos de polirribosomas libres. Para ir finalizando con alguna de las técnicas, tenemos lo que es la técnica para mielina. Esto es un nervio periférico tenido con tetróxido de ovnio. El ovnio es un elemento químico presente en la tabla periódica. Es un metal que reacciona con los lípidos y tiñe a la vaina de mielina, que acá la podemos ver, que le imparte un color negro-marrón. Bueno, hemos finalizado el videísto del día de hoy y lo que se tienen que llevar sí o sí de este tema es que el sistema nervioso es aquel encargado de coordinar y regular todas las funciones corporales, presenta una división anatomofuncional. El tejido nervioso es el cuarto tejido básico y está formado por neuronas y células de la glía. La neurona es la unidad estructural básica y funcional del sistema nervioso e histológicamente se divide en sustancia gris y sustancia blanca. La agotación de las mismas va a variar según el órgano. Esto se va a desarrollar en profundidad en próximos videos. Esta es la biografía utilizada para la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, acá les dejo mi correo electrónico. Muchos éxitos en la cursada y en la carrera. Nos vemos pronto.